Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cita con la actualidad municipal en estos servicios informativos, hoy jueves 6 de junio de 2024. Estas son las noticias más destacadas del día de hoy. ¡Comenzamos! Ya se ultiman los últimos detalles de la decoración del Mugán Casco con motivo de las fiestas patronales de San Antonio el Chico, algo en lo que el pueblo se ha volcado especialmente este año. Desde hace días, vecinos y consistorios se han unido para decorar el casco de Mugán que acogerá las distintas actividades de la programación de las fiestas patronales de San Antonio. Las calles aledañas a la plaza de Sarmiento y Coto y el parque Nicolás Quesada lucen ya cientos de banderines de colores, flores, mantos con la imagen de San Antonio y distintos artilugios de nuestra cultura canaria que cuelgan de los balcones y ventanas, acompañados por nuestra bandera. A todo ello se le suma la instalación de las distintas figuras gigantes con motivos autóctonos que han sido colocadas por los distintos rincones del pueblo y que algunas han sido cedidas por distintos colectivos. En conjunto de todo ello, ha convertido el casco de Mugán en un acogedor lugar que respira canariedad por todos sus espacios. Lo más que hemos hecho realmente para una fiesta de San Antonio como se merece es poner muchas banderas, muchas, muchas banderas. Hemos llegado a donde hemos podido, pero creo que el punto fuerte de una fiesta es que hayan banderas repartidas por sobre todo el núcleo del pueblo. En el parque Nicolás Quesada tenemos una decoración en el mismo escenario con las letras de Mugán que estarán durante todo el año y el resto está decorado con una parte que nos ha cedido el Ayuntamiento de Terror, prestado por ellos mismos. Son telares que ellos suelen usar para las fiestas del pino y que nos ha encantado y se los hemos pedido prestados y ellos nos los han prestado. En la calle San José lo que hemos querido hacer es poner unos toldos en representación de la bandera de las Islas Canarias y también llenar mucho de banderas y luces. Los toldos son para realmente el fin de semana del 14 al 17 para aguantar durante todo el día para que el sol no aprete mucho y así también forma parte de la decoración. Agradecer al compañero Budi por la gran labor que hace, nuestros compañeros de Vías y Obras, nuestros compañeros de Jardines, nuestros compañeros de IMEX, nuestros compañeros de Cultura. Agradecer también a Paco Rodríguez, a Conchi Romero y a nuestros compañeros del Mocán. Y nada, y entre todos pues así podemos trabajar súper bien y salir algo bonito como lo que ha salido este año. Hemos decidido embellecer todo alrededor del entorno del parque y con eso estaba embellecimiento el compañero Josué junto con Jardines, que es concejalía mía, y el compañero Willy, que es en Vías y Obras. Y hemos decidido toda esta zona a descentarla un poquito y darle un poco de embellecimiento junto con la fuente que hemos puesto. Todo esto ha consistido en lo que es un poco de piedra volcánica, unos cántaros para hacer la fuente y después embellecer el muro que está en la parte trasera con unos jarrones de jardín también. Agradecer a todos los compañeros de Parque y Jardines, de Vías y Obras y de embellecimiento el trabajo que han hecho que ha quedado fabuloso. Y en la misma línea tenemos que decir que ya solo 24 horas nos separan del comienzo de las fiestas de San Antonio el Chico 2024. Como ya saben, lo hará con el pregón de Adelgeit Viera Sosa, conocida como Adi. Las esperadas fiestas patronales de San Antonio el Chico darán el pistoletazo de salida mañana viernes 7 de junio con la lectura del pregón que llega este año de la mano de Adelgeit Viera Sosa, Adi. Como la conocemos en el municipio, donde ejerció de enfermedad durante más de 25 años. Además, lo hará en el Parque Nicolás Quesada, a donde regresan las fiestas tras cuatro años en los que la pandemia sanitaria y las obras de reforma integral lo han mantenido cerrado. Será ese mismo lugar donde a continuación se celebre la decimotercera edición del Memorial Juan José Rodríguez Sánchez, uno de los eventos clásicos y de obligada asistencia en el calendario de nuestras fiestas. La fiesta continuará el sábado 8 de junio, cuando llegue el turno de la romería ofrenda, en la que participarán 15 carretas, acompañadas por el mismo número de parrandas y agrupaciones folclóricas, y que se retransmitirán en directo por la Televisión Canaria y nuestro canal de televisión de Mogán. Vamos a invitar a todos los vecinos a que participen en la fiesta de San Antonio de Padua, que comienza mañana viernes, con la inauguración de la exposición El Mogán de la Hiera a partir de las 6, a las 20 horas el pregón, y a partir de las 21 horas el decimotercer memorial Juan José Rodríguez Sánchez, que será retransmitido por la Televisión Local de Mogán en directo, para quien no pueda acudir hasta la plaza, pueda verlo y disfrutarlo. Como saben, seguimos con los actos, el sábado a la romería, a partir de las 6 y media de la tarde, el domingo actividades infantiles, y así durante toda la semana hasta el día 16 de junio, que será el colofón final, con el mercadillo de artesanía y los diferentes conciertos que tendremos. Recalcar que tenemos un pueblo pequeño, que para la seguridad de todos tendremos las restricciones de tráfico, así que les invito a todos a que acudan en transporte público, que contamos con un servicio extraordinario de global, para que todos puedan acudir a dichas fiestas. Y buenas noticias, también en materia de deporte, regresa la travesía Nado Eufemiano Verde, que este año tendrá lugar el próximo 27 de julio. En el calendario de eventos deportivos municipales no puede faltar la travesía Nado Eufemiano Verde, que cumple ya 17 ediciones, y que este año se celebrará el sábado 27 de julio. El pasado año se estrenó distancia de 2.400 metros, ya que hasta entonces esta, la única de la que consta la prueba deportiva, era de 1.200 metros. Con una rotunda aceptación por los participantes de 2023, se consolida esta ampliación de la distancia, que tendrá su salida a las 9 y media de la mañana, en categorías masculinas, desde la playa de Mogán, dirección a la de Taurito, y regreso nuevamente a la de Mogán. Las féminas saldrán 5 minutos más tarde. La competición tiene cupo para 200 nadadores. Puede participar cualquier persona mayor de 15 años, cumplidos a 31 de diciembre de 2024. Los más pequeños podrán inscribirse gratuitamente en los circuitos que comenzarán a las 11 de la mañana, dentro de la misma bahía de la playa de Mogán. El plazo de inscripción de la travesía en aguas abiertas, de 2.400 metros, se abrirá el lunes 10 de junio, a las 2 de la tarde. Las personas interesadas en participar en dicha distancia deberán abonar 15 euros para la inscripción, que puede realizarse vía telemática a través de la web www.moganenmovimiento.com o de forma presencial en la recepción del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, en Arguineguín, así como en la del Complejo Deportivo Valle de Mogán, en Mogán Casco. Y conocemos ya la previsión del tiempo para mañana. Comenzamos como siempre por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el tiempo se presenta algo más inestable. Los vientos cobrarán protagonismo, sobre todo en las zonas de medianía y norte de las islas más occidentales. También alguna aparición de algún chubasco aislado muy puntual en el norte de la isla de Tenerife, siendo el sur el que más posibilidades de chubascos registre, sobre todo en la segunda jornada del día de mañana. En esta parte del archipiélago las temperaturas tenderán a regularizarse, pero sí es cierto que en aquellas más occidentales también bajarán considerablemente. Un poco de lo mismo pasará en la provincia de Las Palmas. Bajan las temperaturas y donde más lo notarán serán en la isla de Fuerteventura y Lanzarote. En esta última también habrá probabilidades de lluvia bastante más altas que en el resto. En la isla de Gran Canaria ahora lo veremos con más detenimiento. Abundan las nubes y los claros, pero sobre todo el sol continuará siendo el protagonista, salvo en alguna que otra zona, como pueden comprobar, en la parte noroeste de la isla y centro. Aquí podría haber también alguna probabilidad de lluvia. El viento tiende a copar toda la actualidad ya que habrán rachas que podrían alcanzar incluso los 10-15 kilómetros por hora en la última hora del día de mañana. Y en cuanto al municipio de Mogán, la temperatura máxima se sitúa en 26 grados y la mínima en 19. Eso hará que no notemos prácticamente la presencia del calor, pero sí del sol, que pese a las nubes que se encontrarán a lo largo y ancho de todo nuestro municipio, seguirá siendo el principal protagonista. Concluimos ya nuestro informativo por el día de hoy. Recuerden, mañana les esperamos a la misma hora con más actualidad. Desearles, como siempre, que sean muy felices en la medida de lo posible y darles las gracias por estar ahí y seguirnos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!